amigos bienvenidos al canal muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy quiero mostrarles cómo es que preparan los chilaquiles rojos a mí personalmente me gusta que queden crujientes y para ello comenzamos con los totopos yo los hago en casa aunque actualmente ya hay muchos lugares donde te venden ya hechos pero de esta manera al hacerlos yo me aseguro de que queden tal como me gustan de entrada yo utilizo tortilla de maíz es maíz nixtamalizado es súper común en méxico que consumamos ese tipo de tortilla lo aclaro porque sé que me ven de otros países y de pronto se puede confundir el tipo de maíz lo que se acostumbra en mi casa es que la mayoría de las veces acompañamos nuestros alimentos con las tortillas en ocasiones sobran un poco de esas tortillas y las vamos guardando en el refrigerador entonces se considera que son tortillas frías ya no están suavecitas ya no están calientes sino que al día siguiente quedan un poquito tiesas esas son las tortillas perfectas porque absorben menos aceite entonces yo lo que hago es que la tortillita redonda la parto hasta que quedan triángulos de esta forma esta es la forma más tradicional lo que realmente eso no influye por decirlo en el sabor se ponen a freír en abundante aceite y así nos tienen que quedar esto lo reservamos enseguida pondremos una olla mediana con alrededor de un litro de agua esta que tengo aquí ya está caliente está a fuego alto allí voy a agregar seis jitomates preferentemente que estén maduros y los vamos a agregar enteros junto con media cebolla mediana también dos chiles guajillos que ya deben de estar sin semillas ni venas y lavados estos que estoy agregando son grandes vamos a colocar la tapa y dejaremos allí a fuego alto por alrededor de 10 minutos al mismo tiempo iremos tostando algunos chiles que son los que le van a dar la parte picante a los chilaquiles la cantidad de chiles y el tipo de chiles que utilices es al gusto yo por ejemplo voy a utilizar tres chiles cascabel que ya están enjuagados y ya no tienen las semillas voy a poner en esta sartén que está a fuego medio junto con cuatro chiles secos o chiles de árbol que ya no tienen el cabito y ya están enjuagados la idea es únicamente tostarlos para que se desprenda o se active su aroma pero si tenemos que ser cuidadosos de que no se vayan a quemar porque de lo contrario se amargan nos podemos guiar por los chiles secos estos delgaditos porque esos cambian de color se van volviendo un poco más oscuros hay que estarles dando la vuelta para que el tueste sea parejo apenas dos minutos después los chiles ya tienen el tono que estaba yo buscando así que en este momento le voy a apagar el fuego los voy a pasar a una superficie y los voy a reservar luego del tiempo de cocción de los jitomates junto con los chiles y la cebolla pues vemos que ya se reventaron ya están suavecitos vamos a aprovechar que están así y con cuidado les vamos a retirar la piel que va a salir súper fácil este paso es opcional hay quienes le dejan la piel pero nosotros estamos buscando una salsa muy terza cuando ya hemos terminado de retirar la piel vamos a retirar los jitomates bueno en realidad todos los ingredientes los chiles y la cebolla y vamos a reservar una taza y media del líquido de cocción de este caldito que nos va a servir para regular el espesor de nuestra salsa y al final enseguida pondremos todos esos ingredientes en el vaso de la licuadora incluyendo los chiles que pusimos a tostar junto con un diente de ajo grande ya pelado una cucharadita de sal una taza del líquido de cocción de los jitomates y vamos a licuar hasta que quede una salsa terza eso nos llevará alrededor de un minuto enseguida pondremos una cazuela a fuego medio y ahí agregaremos media cucharada de aceite nos vamos a esperar a que se caliente un poco y enseguida volcaremos la salsa que acabamos de preparar de forma opcional la podemos pasar previamente por un colador para que de esta manera queden atrapadas las semillas que pudieran haber quedado enteras todo esto que queda aquí atrapado lo desechamos vamos a revolver y nos vamos a esperar a que suelte el hervor una vez que la salsa está hirviendo vamos a revolver y vamos a probar para rectificar la sazón si consideran que le hace falta sal le agregan como pueden darse cuenta ya la salsa espesó un poquito más tiene muy buena consistencia así que es momento de agregar rápidamente los totopos yo ahorita le voy a apagar al fuego ya no quiero que siga porque de lo contrario se van a aguadar los totopos si quiere una consistencia semi crujiente unas partes y van a quedar así como blanditas y otras con una mejor consistencia voy a revolver para que todos los totopos queden bañados con la salsa y este paso es rápido para eso ya tenemos que tener listo el plato donde vamos a servir y esto se disfruta al momento porque de lo contrario pues se aguardan con el calor y con la humedad de la salsa yo lo que hago es que sirvo en un plato extendido agrego queso cotija rallado en la superficie un poco de crema fresca una buena cantidad de cebolla en juliana y coronamos con un huevo estrellado y entonces ya al final tenemos como resultado estos totopos que están perfectamente bañados en la salsa pero que conservan lo crujiente escuchas súper rico con ese toquecito perfecto de cebolla de queso de crema queda un balance espectacular el sabor de la salsa está súper rico porque estamos combinando estos dos chiles que en su conjunto no solamente te van a picar la boca digo porque finalmente ese es el propósito de los chilaquiles sino que tienen mucho sabor en sí mismo entonces la salsa está súper rica espesita y mira con este huevito estrellado con la yema tierna te imaginas en la mañana con tu juguito de naranja o con tu café es una cosa súper rica de este por ejemplo esta parte de la que queda hacia abajo está un poquito más húmeda pero sigue siendo crujiente mira ahí se alcanza a escuchar está súper rico así que aquí tienes mi versión de un clásico de la comida mexicana perfecto para el desayuno yo de verdad espero que esta receta te haya gustado me encantaría que te animes a prepararla si es así tómale una foto súbela a tus redes sociales y etiquétame me encanta ver el resultado de sus creaciones pero bueno por ahora vamos a dejar hasta aquí este vídeo pero antes de despedirme te quiero invitar a que nos veamos en la próxima receta hasta luego